Sandra, muchas gracias. No, no, muchas gracias, no, que nos falta algo, no me echas tan rápido, Donís. Ya no, pero que digo, a ver si se quiere quedar a celebrarlo o se va, te quedas a celebrarlo. No, pero me quedo, pero nos falta algo de ocio. ¿Eh? ¿Que nos falta de ocio? Hombre. Ah, sí. Encima algo que es comprometido con los niños y niñas de Valencia. Ojo, cuidado, por eso te decía, si te quedabas a celebrarlo, os he dado yo la noticia. Pero bueno, adelante. No, va, la doy yo, ¿no? ¿Me pasas el testigo? Por favor. Pues nada, ahora tenemos una noticia de la Fundación Valenciana de Pediatría que ha donado una escultura a los niños y niñas valencianos, pero os lo contamos todo en este vídeo. Hace unos días el doctor Carlos Paredes inauguró junto a Gloria Tello, concejala de Cultura y Patrimonio, la escultura Al Corro de la Patata, donada por la Fundación Valenciana de Pediatría y construida por el valenciano Antonio Marí en el año 2000. La obra ha sido ubicada frente al Parque Gulliver, un lugar de continuo paso de niños, cumpliendo así con la única condición marcada por el Colegio de Médicos Valencianos para su donación al Ayuntamiento. Sin duda, la escultura es todo un canto a la infancia y tal y como afirma el propio Carlos Paredes, un mensaje de unión y juego para todos los niños valencianos. Muchas gracias, doctor Carlos Paredes, enhorabuena y enhorabuena a la Fundación Valenciana de Pediatría también. Oye, qué bonito es, Sandra. Pues sí, ahí ha quedado eso, que yo creo que va a ser un proyecto genial y lo van a disfrutar todos los niños y niñas de aquí de Valencia.